Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy te estaré mostrando una hermosa propiedad que se encuentra nada más y nada menos que en el municipio de Playa. Nos encontramos en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Sí, como oyen, estoy a dos cuadras de la conocida Avenida 31 y muy cerca de embajadas, de hoteles, centros comerciales y a tan solo 5 minutos del centro de la ciudad. Vamos a pasar. Lo primero que vemos al entrar es el jardín de la casa. Miren qué bonito, qué espacio más acogedor hay aquí. Aquí vemos que la casa tiene un pasillo lateral. En realidad tiene dos pasillos laterales, se los mostraré después. Aquí estamos en el portal de la casa. Miren qué espacio, qué amplio, qué bonito se ve todo. Vamos a entonces, les voy a mostrar a mi lado derecho tenemos el garaje de la casa. Tiene capacidad para un auto, pero si pueden apreciar hay espacio afuera para otro más. Aquí tenemos el garaje. Bueno, estoy lista para comenzar, así que quédate hasta el final. El precio de esta propiedad lo estaré diciendo al final del video. Así que no te vayas y quédate. Aquí nos encontramos en la sala. Miren el espacio acogedor que tiene, las ventanas que bien se mantienen, qué grandes son, entra mucha luz natural por ellas. Esta propiedad tiene un área total de 408 metros cuadrados y se compone por dos casas. Es decir, la casa principal le hicieron una división y tenemos dos casas. Hay un total, cinco habitaciones, dos cocinas, dos baños y medio, dos pasillos laterales y un patio enorme. Vamos a seguir entonces. Aquí nos encontramos en la cocina de la casa. Miren el espacio que hay también. Podemos ver las ventanas que tiene, mucha claridad. Esta puerta que tenemos aquí nos lleva a una habitación, se las voy a enseñar ahora. Esta puertecita que ven acá nos lleva hacia el garaje. Es decir, que del garaje usted puede entrar directamente a la casa. Miren aquí el garaje. Aquí podemos apreciar el tamaño del garaje. Vamos a pasar ahora a la primera habitación. Aquí estamos entrando. Miren el punta al alto que tiene. Bueno, en realidad el punta está alto en toda la casa. Aquí tenemos un closet medida estándar. Esta puerta que ven aquí comunica hacia la entrada del baño. Se los estaré enseñando. Pueden ver que el cuarto tiene espacio para una cama-camera con sus mesitas porque miren el espacio que está ocupando el escaparate que hay aquí. Y bueno, nada. Vamos entonces a pasar hacia la segunda habitación. Tenemos estas escaleras para subir hacia ella. Viene quedando encima del garaje. Y esta ventana que ven aquí da hacia el frente de la casa. Aquí pueden ver el espacio que tiene. Y bueno, vamos a seguir. Que todavía queda por mostrar. La casa es bastante grande. Este es un área útil que tiene la casa porque en realidad aquí era el comedor. Pero lo dividieron con esta pared que ven aquí que es de platul para la otra casa que se hizo, que se las voy a mostrar. Ahora aquí vamos a pasar hacia el baño. El baño, como pueden apreciar, no se le ha hecho ninguna remodelación. Conserva todo su estilo. Pueden ver el lavamanos, la tina o bañera o bañadera, como se le dice aquí en Cuba. Ahora vamos a pasar a la segunda casa que se entra por el pasillo lateral de la casa. Es decir, tienen entradas independientes. Ahora vamos a pasar al área de la casa que más me gustó a mí. Háganme saber en los comentarios si piensan igual. Estamos en el patio. Miren qué lugar más increíble. Aquí tenemos la terraza techada, piso cementado. Tenemos patio de tierra, árboles. Es increíble este lugar. Tenemos aquí la cisterna de la casa, el motor, un tanque elevado encima. Es decir, el agua no es problema. No les había comentado que la casa tiene teléfono fijo incluido en el precio de venta. Esto que ven aquí son unos cuartos de desahogo. Y bueno, vamos entonces a pasar a la segunda casa. Tiene dos entradas. Podemos entrar por aquí, que es la sala. Y aquí tenemos una puerta que da hacia la cocina. Vamos a empezar por aquí, por la sala. Aquí estamos en la sala. Miren qué amplia es. Tiene estas dos ventanas que están aquí. Punta al alto igual. Bueno, lógicamente la misma casa. Vamos a pasar ahora hacia la primera habitación. En esta casa tenemos tres habitaciones. Esta es la primera habitación. Miren el espacio que tiene. Aquí tenemos tres clósetes. Cada puerta de estas que ven acá son unos clósetes. Y esta que ven aquí, esta puerta da hacia la otra casa. Recuerden que les dije que era una división. Vamos a pasar ahora a ver la segunda habitación de la casa. Aquí tenemos un pasillo. Aquí tenemos un pasillo. Y aquí tenemos la segunda habitación. Miren aquí el espacio que tiene. Esta ventana da hacia el pasillo lateral. Hacia el segundo pasillo que no se los he enseñado aún. Esta pared que ves aquí es la pared de pladul que hablé en la casa anterior. Si usted quiere, esto se puede quitar y vuelve a hacer todo una sola casa. Les muestro la tercera habitación. Aquí pueden apreciar que tiene una puerta y una ventana que da hacia uno de los pasillos laterales. Vamos a seguir viendo la casa. Ahora vamos a pasar a la cocina. Esta segunda cocina viene siendo la cocina original de la casa. Miren el bajo meseta que tiene aquí. Esta ventana que amplia da para el segundo pasillo lateral. Aquí podemos apreciar el calentador de gas. Aquí podemos ver una pequeña alacena. La distribución que tiene la cocina hace que funcione perfectamente bien. Ahora les voy a mostrar el baño que está aquí al ladito de la cocina. Vamos a pasar. Pueden apreciar que está solejado. Cuenta con agua caliente, agua fría. Miren la ducha, tiene la lavadora aquí dentro. Es un baño bastante moderno. Y ahora salimos al patio nuevamente. Ahora les voy a mostrar un pequeño baño que tiene la casa aquí en el patio. Para si usted quiere hacer alguna actividad o algo así, las personas no tengan que entrar al interior de la casa. Aquí está el baño que tiene el baño que tiene su casa y nos encontramos en el segundo pasillo lateral. Si pueden apreciar, por aquí salimos hacia el garaje. Y aquí tenemos, que no lo mencioné, un lavadero. Esta propiedad está valorada en 140 mil dólares, pero es ajustable directamente con los dueños. Recuerden que en la descripción del video dejo los contactos de los dueños para que si usted está interesado pueda comunicar directamente con ellos. Bueno, y si has llegado hasta aquí, espero que me regales tu like, te suscribas si no lo has hecho aún. Y nos vemos en un próximo video. Chao.